¿Qué es la Cunilla? Sí, sí, acá estamos en el Salón Auditorio, haciendo un homenaje a mujeres de Cunilla, mujeres que no son tan visibilizadas y bueno, la idea es reconocerlas y empoderarlas desde el trabajo que hace cada una. Y de distintos lugares, ¿no? Sí, tenemos gente que viene de La Falda, de San Esteban, de Córdoba Capital y bueno, y de acá de la ciudad, ¿no? Bueno, ¿qué tuvieron en cuenta para hacerlo? Tuvimos en cuenta, como dice Ale, bueno, mujeres que hayan tenido distintas labores y compromisos sociales y sobre todo intentando visibilizar a aquellas que no suelen ser las más visibilizadas. Por eso fue uno como de los ejes principales a la hora de elegir. ¿Cómo respondieron estas mujeres cuando se lo comunicaron? Se pusieron muy contentas, la mayoría estaban súper felices de ser homenajeadas y bueno, la alegría principal era nuestra. Es la primera vez que se hace, ¿no, Ale? No, es la cuarta edición esta. Esta es la cuarta edición que hacemos, así que ya estamos cancheros. Junto con otras organizaciones apoyando, ¿no? Sí, este año somos siete instituciones que estamos apoyando, digamos, estamos haciendo el evento, sí, que forman parte del jurado y demás. ¿A cuántas mujeres van a reconocer? A diez mujeres. O sea, son en realidad instituciones, ¿no?, que representan, que están encabezadas por mujeres. Sí, gracias a Alejandra Luna, que, bueno, tuve reconocimiento acá en Carlos Paz. Bueno, a nivel, soy conocida en todos lados, pero por mi labor y por la comunidad en general vulnerable, sería un trabajo social que hago a nivel barrial y todo. ¿Hace cuántos años que lo haces? Desde 2000. ¿Dos mil? Y contanos qué es un poco de este trabajo, ¿en qué consiste? Y la tarea sería acompañamiento a las chicas para hacerse los estudios, chicas que tienen problemas de salud, también acompañamiento a gente que no tienen para comer, todas esas cosas, gente pobre. Trabajo en los barrios Bunela, desde así, del Valle de la Falda. ¿Te esperabas este reconocimiento? Siempre va a ser y nunca me gustó las cámaras, nunca me gustó, por eso estoy un poco nerviosa, pero siempre la gente me lo demuestra con cariño y con amor. Sí, eso es lo importante, ¿no?, que uno lo hace para recibir eso, amor. Sí, amor. Yo el cariño que tengo de la gente es muy importante y directamente el reconocimiento que ellos me apoyan cuando yo los necesito y siempre están a la par mí. Y mis chicas también, que siempre me siguen para todos lados y soy como una mamá para ellas. ¿Cuántas chicas son? Son, total, son como 15, y más o menos hay chicos gays también, que también ayudamos, y gente vulnerable también. Una emoción muy grande y algo que no me lo esperaba, o sea, yo estaba en mi casa, lo más tranquila, en mi trabajo, y de repente me llegan mensajes que me premiaban o que me reconocían, y bueno, nada, la verdad que sorprendida y bueno, también como dije antes, ahí cuando estábamos haciendo la entrega, agradecerle, este homenaje es para mi madre en realidad. ¿Por qué? Y, o sea, fue mucho el camino recorrido y bueno, ella fue quien formó la comunidad, nosotros fuimos una de las primeras cuatro comunidades en reconocernos junto con otras comunidades, como la toma de Barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba, como la comunidad también de Mariela Tullán, de San Marcos Sierra, y bueno, ella fue la que siempre nos dijo quienes éramos, la que mantuvo y la que preservó el territorio y nuestras costumbres, o sea, lo que yo hice de hierba lo sé gracias a ella y a otras personas más, obviamente, pero, bueno, básicamente por eso, ¿no? O sea... Contanos el trabajo que realizás a diario. Bueno, yo, o sea, al ser casca y curaca, soy cacique y curandera, atiendo gente también en mi campo, en nuestro territorio, en el territorio comunitario, bueno, trabajo con todo lo que son las hierbas naturales de la zona, hago tinturas madres, y bueno, y hacemos como, hago como algunos especies de retiros, ¿no? Donde, bueno, la gente aprende sobre las hierbas y algunos también vienen a curarse, ¿no? O sea, eso es como, básicamente, no es el día a día porque soy enfermera y además hago trabajo en casa de familia, pero bueno, es lo que yo soy, digamos. ¿Cómo habitan en vos tus identidades? Hiciste mención a eso en el discurso y me parece como interesante que lo puedas recuperar. Y para mí es buenísimo. O sea, nosotros antiguamente las culturas aborígenes reconocían a las personas que tenían distinta sexualidad y las tomaban como personas que tienen dos espíritus, ¿no? Y eran personas respetadas, al contrario de lo que hoy sucede en nuestra sociedad del día a día, ¿no? Entonces, para nosotros es importante reivindicar eso y volver a sacar eso a la luz, ¿no? De que antiguamente, mismo también por las mismas, los mismos a veces hermanos indígenas que también nos discriminan, si sos distinta o distinto o distinte, pero bueno, estamos en un camino en el cual se está abriendo mucho todo esto y se está aceptando cada vez más y bueno, yo justamente hago mucho en cambio porque creo, no sé, pero soy la primer casi que transgénero de Córdoba, al menos. No sé si del mundo o del país, pero de Córdoba creo que sí. Que en realidad la más joven soy yo, 55 años, mis compañeras ya superan los 60. ¿Te esperabas este reconocimiento? No, 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 en absoluto. No, ni siquiera sabía que existía esto y esta semana me avisaron y yo me reía, le digo, no, en serio, me están cargando, sí, en serio, me dicen. Y bueno, espero que a través de esto la gente se conmueva, que sea más solidario. Yo, mirá, si bien no participo en ningún partido político, pero hay una palabra que me movió y que me va a mover la vida es la patria es el otro. Yo miro eso, el otro. Si yo tengo algo, le estoy mirando al otro. Y si no lo tiene, tomá, o llévatelo. ¿Hace cuántos años que están trabajando, sirviendo? Hace tres años que empecé. Pero yo creo que es mi vocación y mi vida, mi ideología de vida, mi estilo de vida. Y no sé, creo que lo voy a hacer hasta el último día que me muera, porque me nace de adentro esto. No es algo... No me veo haciendo nada, no me veo haciendo otra cosa, más que estar con la gente, con quien en el momento me necesite. ¿Son muchas las mujeres que te están acompañando? Y ahora somos un grupo de cuatro mujeres. Que hoy faltó una compañera, y bueno, porque está enferma. Pero somos cuatro, a veces somos cinco, depende. En el invierno somos más, porque nos dividimos para todos lados. Buscando a los chicos, que están del mundo en la calle. Así que bueno, son bastante voluntarios, espero este año tener más y poder hacer los grupos, por lo menos. Y bueno, esa es mi aspiración, seguir ayudando.